La cámara de investigación es similar a las que verías antes de... Un este artículo de una revista que acaba de gestionar también puede analizar formación genética y estructuras biológicas y un montón de palabrería rebuscada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Abre si sabes lo que te conviene ¡Vamos! 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 Lo negro puede ser blanco Lo bajo, alto Lo negro y fuerte Solamente con las banderas No tenemos otra cosa Necesitaré dinero Y yo otra cosa Bienvenido al partido de la munición Muchas gracias, señor Por si las cosas no fueran ya suficientemente mal Parece que incluso nuestras conducciones de agua tienen un escape ¿Tienes la cámara de investigación? Bien, supongo que es hora de ponerse a trabajar para el chico Pichi Saca las fotos que quiere y larguémonos de este maldito lugar No, supongo que es hora de llegar a estar ¡Suscríbete! 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 Me daría palmaditas en la espalda, pero hay que reconocerlo, no es que sean precisamente sanguinarios porajidos. Rapture está llena de poetas, artistas, cenistas, no de matones a sueldo. Pero su cabecilla, ese... Diane, querida, lo siento, pero esta noche volveré a llegar tarde. Pero siempre exige que hablemos del asunto de Fontaine. Yo intento construir un mercado financiero como es debido, y ese idiota sigue hablando de que se ha dado esto y modificación genética a lo otro. Pasaré otra hora fingiendo prestar atención al pobre tipo, y llegaré a casa en cuanto pueda. André. ¿Traes ya las fotitos que quiere el viejo, Peach? ¿O estás haciendo turismo? Es el precio por luz de caro. ¡Déjame, atrapando! ¡Déjame, atrapando! ¡Déjame, aquí! ¡Déjame, atrapando! ¡Déjame, atrapando! ¡Déjame, atrapando! ¡Déjame, atrapando! ¡Pues necesito! ¡Maldíame, atrapando! ¿Qué te ha dicho eso? ¡Fome! ¡A el suelo, barda! ¡Fome! ¡Fome! ¡Gracias! ¡Estás loco! Le dije... ¡Esa cosa! ¡Eso es nuestra masa! Pero tenía razón. Estaba extrayendo sangre de un cuerpo cerca de pescados, Fontaine. Y cuando hubo terminado, se marchó de la mano de uno de esos espantosos golems, Masha. No, no. ¡Que salvo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te enviaré sangre! ¡Qué sanguíña! Creí haber dejado atrás a los parásitos de morco. Sí, haber dejado a los altruistas marxistas con sus granjas colectivas y sus planes quinquenales. Pero que todos los hombres alemanes que vivan a la alegría se activan de la málaga. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya es bueno los que ya nos huben, sus conquichas del Diumín, les metían a la fuerza. Así que me pregunté en qué país habría lugar para hombres como yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.